Un aplauso, un grito, haga que se escuche, que se escuche, haga, bota uno, bota uno, uno y ya, uno y ya, dos, los dos últimos, los dos últimos, los dos últimos, rápido, rápido, ahí. Los dos últimos, su entudo, que tuvieron la oportunidad de estar con esa guapísima mujer, que la verdad, tiene un ángel increíble, tiene belleza, ¿qué más tiene? ¡Un chiflido, caballeros! ¡Un chiflido! Ya nos vamos Se nos habíamos dicho Nos estábamos quedando en el helicóptero de la policía Porque la habíamos secuestrado Dos horas y ya la vamos a regresar Para que no haya problema Para que no haya problema, ¿ok? Me falta El jurador pesaba en el 30, señor Bueno, pues ya nos vamos A todos ustedes por estar aquí Que se la sigan pasando increíble en esta eco Bueno, esperemos también Gracias, bye Muchas gracias Estuvo con nosotros, Carla